Iones titri-tetra-penta Son como los anteriores Pero escribiendo tantos átomos Como indica el prefijo Se les supone a los átomos Se les supone En el grupo que indique la terminación Por ejemplo Di-cromato ¿Cromato? No, no que digas cromato Sino que vamos a formular di-cromato Vamos a ver ¿El cromo en cuál está? Cromato Cromo está en el 6 ¿Vale? Vale El cromo tiene 6 Si tú pones 2 cromos Ya no tiene 6 Tiene 12 de valencia Pues son 2 cromos Entonces para superar los 12 de valencia ¿Cuántos 6 no tienes que poner? 6 No, 7 7 Y sabrán 2 O sea que primero se mira la valencia de la terminación Ato Y miro los que terminé Yo lo multiplico por el número que me digan Di-cromato Trisilicato A ver Silicio ¿Dónde está? Silicio está con el carbono Tiene 4 Entonces si hay 3 3 por 4 12 Hay que ponerle 7 Y sabrán Di-hiposulfito Di-hiposulfito Que se la prenda bien Que tú conocieras al hijo Es físico Nosotros no Nosotros somos fantasmas Eres físicos Nosotros no somos irreales Yo se lo digo Tú eres físico Yo no A mí me atraviesa Di-hiposulfito Di-hiposulfito Vamos a ver Esto es el azufre Azufre Está en el 6 Como es hipo-ito Le tiene que restar 4 O sea que tiene valencia 2 ¿Vale? ¿Y valencia de la fraca? 6 Menos 4 Valencia de grupo en el que esté 2 Entonces como es di Te voy a poner 2 2 Que tienen valencia 2 2 por 2 4 Entonces ¿Cuántos si yo no lo tengo que meter? ¿Cuántos si yo no lo tengo que meter? 4 3 Uh, pues aquí lo he hecho yo mal Porque pone diposulfito S2O4 ¿Por qué le ponen S2O4 con dos cargas? Pero no, porque se quedaría en 1 A ver, el azufre está en el 6 Si es hiposulfito tendría 2 No, cumplirá una excepción Si, será una excepción Pero no me gusta esta excepción No me gusta No me gusta No me gusta, no me gusta Pues le voy a poner 3 Aunque no sea Según las reglas que estamos siguiendo Es así ¿Y no será algo que los de los 5 no nos pasaban con los del tubo? No Diponitrito Yo me voy a poner un 3 Ahora un 4 Diponitrito Vamos a ver Hiponitrito El nitrógeno está en el 5 Hipoito le resta 4 y se queda con 1 O sea que nitrógeno con 1 Si tú pones 2 nitrógeno de esto Tendría carga 2 por 1, 2 ¿Cuánto así no le tiene que poner? 2 nitritos 2 hiponitritos 2 2 1 1 2 1 2 2